Mañana y todos juntos con más ánimo que nunca porque Chile finalmente ganó. Les decimos ¡Hola Chile! El matinal de España, ¿cómo están queridas amigas? ¿Cómo están queridos amigos? Tenemos un tremendo programa, panel completo y comenzamos con un tema que de verdad a todos nos interesa. Ustedes son de esas mamás que le dan todo a sus hijos a bandeja. ¡Ojo! Algunos dicen que es bueno, otros dicen que es definitivamente malo. Tenemos una experta, lo queremos conversar con ustedes luego de la siguiente nota mía. Yo también a veces creo que consiento a mis hijos. Yo soy como el cachaba que siempre está el policía bueno, el policía malo, el papá bueno, el papá malo. Yo soy como la mamá buena, la consentidora. Si una mamá le manda un taxi a su hijo a una fiesta a las 3 de la mañana, ¿está siendo consentidora o está pensando en su seguridad? Son cosas en las que uno como que cuesta mucho meterse. Se le pasa a uno la mano al momento de consentir. Yo creo que es algo muy real de que uno no sabe cuáles son verdaderamente... Tiene que haber un equilibrio entre lo que es el afecto y el cariño. Si solamente estamos en el cariño y en el afecto y no tenemos normas, hábitos, ese niño va a estar un poquito más desbalanceado y le va a costar ajustarse a la normativa, que puede ser del colegio, de la autoridad de los profesores. ¿Ya? ¿Cuál es el consejo o la recomendación? Que eso puede estar en consonancia. Tiene que haber un equilibrio entre lo que es el afecto y el cariño. Si solamente estamos en el cariño y en el afecto y no tenemos normas, hábitos, ese niño va a estar un poquito más desbalanceado y le va a costar ajustarse a la normativa, que puede ser del colegio, de la autoridad de los profesores. ¿Ya? ¿Cuál es el consejo o la recomendación? Que eso puede estar en consonancia. Hay muchos de nosotros que tenemos que hacer un mea culpa en este estudio y queremos... Hola Chile, te entiende. Para conversar de este tema, puntualmente nos acompaña Katy Ruth, psicóloga y también escritora de libros infantiles. Gracias Katy por estar esta mañana. Es bueno darle todo en bandeja a tus hijos o es mejor ir negándose a lo que se lo ganen. A propósito de lo que pasó con el nancito Calderón, que después de chocar este lujoso automóvil, ahora tiene uno nuevo también, igual de lujoso. Bueno, partiendo, igual me gustaría ser la hija adoptiva de aquella familia, sí, porque regalando un río, yo aquí estoy. Ponte a la fila, ponte a la fila. Estamos en época de votación, pero ahora un tema un poco más serio. Quizás faltan antecedentes aquí, a lo mejor se sacó súper buenas notas, apuntó en algo y lo quisieron premiar y como está dentro de sus posibilidades, le facilitaron un nuevo auto. Ahora, en el resto y en normal de los chilenos, nosotros, también hacemos esto. Esta cosa, la familia, nosotros estamos para hacer tres cosas básicas. A ver, ¿qué es eso? Fundamentalmente, nosotros tenemos que hacer que cada niño, cada ser de esta familia, cada individuo, se desarrolle plenamente. Eso lo logramos con gratificaciones y frustraciones controladas. Cuando damos en exceso, en exceso, en exceso, no generamos en los niños, en estos futuros adultos, no generamos este compromiso de, me quiero ganar esto, tengo la necesidad de pedir esto. Entonces, por eso sería bueno, entonces, generar la frustración, decirle que no a algunas cosas. Aunque podamos comprarle algo, aunque queramos comprarle algo, aunque se lo merezca, de repente es bueno decirle no. Tal como decía la nota, límites claros, dejar esto que no sea una crueldad. ¿Se han dado cuenta ustedes, estos programas que están en televisión abierta, con un formato gringo de terapia shock? Sí, claro. Esos niños fueron criados, son adolescentes, para mí igual los adolescentes tienen un tema que siguen siendo niños. Ustedes también hay algunos niños por ahí. Pero estos chicos fueron criados de esa manera, y ahora los humillamos. Ahí tenemos el otro extremo, el exceso de humillación. O sea, yo me muero en la etapa de adolescencia, casi era un vegetal, y si mi madre me hubiese humillado, me hubiese expuesto de esta manera, quizás, ¿dónde estaría en este? Pero ¿sabes lo que me pasa a mí? Que yo no sé cuál es el límite correcto. Sí, es complicado. Porque me voy de un polo hacia el otro, de verdad. De repente como que me baja una cosa como compulsiva, y aquí quieres, esto, 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 sí. Y de hecho lo comentábamos, ayer empecé a hacer orden en la pisa La Julia, y me dio vergüenza. Vergüenza, porque regalé muchas cosas y la cantidad de rupes juguetes que tiene esta linguita. Menos mi libro, ¿cierto? Menos tu libro, que es uno de los favoritos de mi hija, debo decirlo. Pero, o sea, de verdad era como vergüenza. Y por otro lado, de repente como que me pongo a todo decirle que no. Vamos al supermercado y echa unas galletas y se las devuelvo. Pero hay una frustración un poco manejada, que es lo que estábamos hablando. Generar frustraciones un poco sanas hace un nivel de tolerancia. Como estaba diciendo en un principio, las familias tenemos que hacer que estos individuos, estos pequeños niños, sean un futuro, aportan a la sociedad. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Nosotros vamos metro micro y están todos los cabros chicos sentados. No hay un respeto social por el otro. Yo te quería decir una cosa, contradecir un poquito, porque tú dijiste que a lo mejor estos papás, en referencia a este caso del nacido, ¿no? Le habían dado un premio por las buenas notas. Pero yo creo que por mucha plata que tengan los papás, un auto de no sé cuántos millones de pesos costará un camaro. Aunque uno no tenga la plata, eso puede llegar a costar 39 millones, mamá. Yo creo que por mucha plata que tengan los papás, uno no se puede desubicar en la vida. O sea, capaz que el cabro chico no tenga tu mismo futuro. Entonces no le podéis regalar un auto. Además que hay un asunto de madurez. Ese auto es de alta velocidad. O sea, de hecho, él ya lo chocó. Entonces, lo chico ya lo chocó. Un poco atrás les regalaban a los chicos, a los más niños, les regalaban estos autitos eléctricos, que también tienen cierta velocidad, siempre ha cocinado, y yo vi un montón de niños chocando. Sí, esto es un juguete en el fondo, bastante peligroso, pero eso también va a depender de la realidad de cada familia. Mira, pero ahí hay un punto, Katy, porque, perdón, lo que pasa es que una cosa es que la familia pueda comprarlo. Que puede ser que la familia de Hernancito Calderón se lo va a comprar sin problema. Pero ¿qué pasa con el entorno, los amigos, el resto de su grupo social? Si no todos pueden hacerlo, no genera cierta desaptación, no genera cierto ruido respecto al desarrollo normal de ese cabro. Porque claro, uno podría decir que la familia puede, entonces, que le compren el mundo. O sea, porque se empieza a validar de las cosas que tiene, más de lo que él es. Y eso pasa mucho, de hecho, ese tipo de cosas pasan mucho en el interior de la sala de clases, últimamente, con el tema de los teléfonos, por ejemplo. Y se ven muchísimo compañeros dentro del mismo curso que de repente llegan con el teléfono y empieza a generarse competencia. Estamos en una sociedad altamente competitiva. ¿Qué le podemos pedir a estos cabros de hoy? ¿Qué podemos si esta sociedad que nosotros vamos con autos porque compren que estudien para tenerlo? ¿Se acuerdan que yo les decía en un principio? Son tres cosas fundamentales que tiene que hacer cada familia para que sea funcional. Primero, dar protección biopsicosocial. Con este auto de alta velocidad es muy probable que ahí no estamos saltando un paso. Porque, evidentemente, apretar ese acelerador de paso en un segundo a no sé cuánto kilómetro. Pero, sobre todo, cuando eres joven y no tienes mucha experiencia manejando. La protección biopsicosocial. Generar y desarrollar y potenciar en cada individuo que puedan ser su máximo desarrollo y ser un puente para que sean socialmente activos. Eso es lo que hace toda familia. No lo digo yo, lo dicen muchos autores, mucho más estudiado que yo. Pero, ellos dicen que esto es lo fundamental que cada uno de nosotros, la familia de Hernán Calderón Jr., nosotros, tuyos, ustedes en su casa, tenemos que hacer para que seamos una familia funcional. De repente, llegamos a ciertos puntos que no logramos hacer esto. De repente, también estamos pasando crisis, crisis familiares, matrimoniales. Está el matrimonio, vamos a las pelotas y queremos gratificar. El tema de la culpa aquí es fundamental. De repente, hay familias que son muy maltratadoras. Yo hice un diplomado en abuso sexual infantil y la agresión siempre se sustituye mucho y se gratifica mucho con exceso de premio. La agresión siempre se está gratificando de esta manera, así como, que uno queda como impresionante. Pero, ¿sabéis qué? Bueno, yo creo que la educación es súper personal, o sea, como que cada familia sabe cómo educa a sus propios niños. Pero, en ese sentido, yo te reconozco que yo soy súper talibana. Aquí me molestan. No, yo estoy contigo con eso. Soy súper talibana, pero de exceso. Así porque yo creo que, finalmente, pues, tú, mis hijos invitan a amigos a jugar a la casa y los niñitos siempre, ¡Oye, en esta casa no hay ni juguetes! Porque mis niños no tienen juguetes, no tienen, porque desde chiquititos han estado con el jardín. Pero tienen árboles, tienen pasta. Sí, porque yo he sido súper majadera en el tema de la creatividad. Entonces, el tema del club en el jardín, jugar con lodo, cosas que uno sí hacía. Y yo sentí que en mi infancia, antiguamente, era mucho más feliz. Sí, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, cuando van a la casa de los amigos, ¡Oye, mamá, es que el PlayStation! Como los míos nunca habían visto un PlayStation. Claro. Entonces, ¡Oye, mamá, es que todos mis amigos en la casa tienen el PlayStation! Y, finalmente, yo estoy optando por otra educación. Entonces, en el fondo, hay ellos como que miran para el lado, y no es porque yo no les pueda comprar un juguete. Si no es porque yo estoy optando por una educación distinta. Pero quizás no hay otra educación. Quizás hay ciertos marcos donde te mueves y donde todas las posibilidades caben, quizás. Sí. Sí, es complicado. Es complicado. Digamos con miedo. Exacto. Y es lo que decía la Katy. Vemos una generación, lamentablemente, que parece que no respeta a la otra persona, al más grande. Incluso que, de manera impactante, llega a demandar a los 14 años a sus padres. Es impactante. Y una niña de 14 años que demandó a sus papás. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque no la dejaban ver el pololo de 19. El caso increíble. Pongan atención a la siguiente nota. Y ahora, ¿verdad? Conmoción a nivel nacional ha generado la noticia de una menor de iniciales CAA de 14 años, quien habría demandado a sus padres ante el Tribunal de Familia solo por el hecho de estar con su pololo de 19. Su madre declaró a la radio Bio Bio que, preocupada por su hija, fue en búsqueda de ella a la casa de su pololo, de 19 años. Sin embargo, se encontró con la sorpresa de que, se suponía, no estaba ahí. Con el correr de las horas, se enteraron de que sí estaba, pero no pretendía moverse de lugar. Fuimos en búsqueda del pololo y fue poca la información que pudimos recibir de él. Me puso a la tienda que todavía me había involucrado a que haga una denuncia. Eso es así, ¿o no? Sí, así es. ¿Tú le incertiabas que fue para que le hiciera su mamá? ¿Cómo se incertiabas? Pues fue más violenta, ¿no? Le pegaba a su mamá a ella. No puedo decir eso. Ya, gracias. Quien sí pudimos hablar fue con el abuelo de la menor, quien accedió a darnos declaraciones y resguardábamos su identidad. Esto fue lo que pudo contarnos. Malo, mal procedimiento, porque resulta que la niña recién cumplió 14 años. O sea, me empezaron un carabinero. Básicamente, lo primero que hace es preguntar la edad de la menor. Si tiene 14 años recién cumplido, es una preadolescente, ni siquiera es adolescente. Entonces, está mal, muy mal, porque resulta que deberían haber tomado a la niña y haberse la llevado, qué sé yo, con carabineros o carabineros, haber visto qué medios tomar para poder cuidar a la niña por mientras que se llega el día martes, que es un día hábil. Una chica que acusaba maltrato por parte de sus padres, al parecer, encontró la escapatoria junto a su pololo. Consultamos al abuelo si pensaba que esto estaba relacionado con amor verdadero. Es capricho, no amor, más bien un hombre mayor, un hombre mayor que se obsesionó con una niña y que le lavó el cerebro a la niña nomás, pues como, más encima carabineros en el procedimiento la deja ya mismo, viviendo en la casa de la persona que la tenía. Para mí eso era secuestro lo que hicieron con ella, porque tiene 14 y el hombre tiene 19 años. Un caso que se está viendo en tribunales de familia y que abre la discusión, ¿hay edad para el amor? Casa, ¿crees que sea un capricho de esta joven de Temuco? ¿Has tenido algún amor prohibido por el que harías lo mismo? Y lo más importante de todo, ¿dejarías a una hija pololear con alguien mayor de edad si ella es preadolescente? Hay muchas cosas que llaman la atención de esta historia a propósito de que ella es una menor de edad de tan solo 14 años que demanda a sus papás para poder estar con su novio de 19 años, tal como lo contaba el abuelo en la nota. Va a carabineros a la casa del pololo de esta chica para traerla de vuelta y finalmente como que no pregunta ni cuántos años, según la versión del abuelito. Y la dejan, efectivamente. Es una familia que está desesperada, que ve que su niña está obsesionada con este hombre que es 5 años mayor y que está dispuesta a dejarlo absolutamente todo con vivir este amor, esta locura, que uno a esa edad cree que es el amor de toda la vida. O sea, uno de repente, Katy, a los 14 años piensa que es el hombre de su vida y con el tiempo se da cuenta que efectivamente era más obsesión que amor. ¿Qué puede hacer esta familia que está desesperada por recuperar a su hija y que incluso esta niña los tiene demandados? A mí me llama la atención muchísimo el tema legal porque la ley en Chile es súper clara. Antes de los 14 años, que es el borde que tiene ella como edad, lo que está ocurriendo, si es que ellos están intimando, es una violación. Porque él es mayor de 18 años. Entonces no estamos hablando de estupro, estamos hablando de violación. La ley chilena está para la indemnidad de cada ser humano y en eso va más allá de lo que la niña quiere o no quiere. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como sociedad, las leyes y las facultades que tienen como Estado, tienen que proteger a esta niña por sobre todo lo que ella quiera o no quiera. Pero ¿cómo una niña de 14 años llega a demandar a sus padres? Porque hay tanta internet, hay tanta cosa, hay tanto consejo, hay muchas malas decisiones que se están tomando, pero a mí me sigue llamando poderosamente la atención cómo existe policía que va a ver que no hace un control de identidad. A todo el mundo lo están haciendo hoy en día, hasta en la calle. No hay un control de identidad y no hay un control de la edad. Aquí estamos hablando de una niña y por ley tenemos que cuidarla, hay que sacarla inmediatamente de ahí. Pero ella tiene 14 años, estamos hablando de estupro, si es que hubiera intimidad. No, violación. La ley es clara. ¿Violación? ¿Teniendo 14 años? Sí, menos de 14 años se habla de violación. Si es que están intimando, que es lo más probable. Cata, y un poco lo que tú decías respecto al programa Anaí está libre, el de Canal 13. Entonces, un poco, claro, a ver, pero aquí lleva una niña de 14 años a demandar a sus padres. Pero hay que ver también cómo fue la educación de esta niña en esos 14 años. Un poco lo que hablábamos antes, hoy día vemos a muchos padres que le tienen terror a sus hijos. Entonces, se ha revertido un poco la situación donde los hijos han perdido el respeto hacia sus padres, pero a los padres como que les da terror retarlo. A los padres muchas veces les da miedo como un poco rayarles la cancha. Entonces, al fondo hacen lo que quieren a los 14 años y dicen, ah, yo soy grande, soy mujer. Entonces, un poco tiene que ver con el cambio de roles que hay hoy día con la relación padre-madre, ¿no? Múnich es un autor bastante famoso que habla de la parte sistémica familiar. Y él habla muy bien acerca de los límites que sean claros, pero flexibles. Y lo que comentábamos delante de esta cosa de los juguetes, qué sé yo, y que doy mucho, que doy poco, ahí hay que tener una conversación. Los niños de ahora, yo siempre lo digo, cada vez que me invitan, no son los niños de nosotros, de nuestra generación, que a nosotros nos hacían un lulo y miramos el texto blanco todo el día. Hoy hay un exceso de estimulación tan grande que los niños de hoy tienen información, o sea, cerramos los ojos y se están informando, no nutriendo. En este caso puntual, ella tiene una discusión con sus papás. A partir de esta relación, esta relación que ella tiene, ella tiene 14, su pueblo es 19. Los papás le dicen, no queremos que esta relación siga, y ella decide demandarlos por protección de sus derechos. Claro, y eso se da en el siguiente contexto, para que también quede claro, para la gente que está en su casa, lo que pasa es que finalmente ocurre una discusión previa por suplicamente tener esta relación, ella, una menor que además está en octavo básico, ella en algún momento, otro día, sale a comprar, no regresa a su casa, la familia se preocupa, ¿qué hace ante eso? Hace la denuncia formal ante Carabinero, y por lo mismo, por presunta desgracia, no sabían dónde estaban, se les ocurre entonces ir a buscar a la casa del Pololo, y es ahí donde la encuentran, y van con Carabineros. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que finalmente no pueden llevársela, ¿por qué? Porque estando ahí, se dan cuenta de que está esta demanda que tú dices, que es básicamente, exactamente, que se hace a través del Tribunal de Familia, donde ella reclama protección de derechos, y es por esa razón, por la cual, ella no puede salir de la casa de su Pololo, ellos, los papás, no pueden llevársela de vuelta a su casa, y ella permanece ahí hasta el día de hoy. ¿Uno de los 14 años tiene la madurez o la claridad para tomar una decisión de esta categoría? No, ni siquiera a nuestra edad. Yo la agarro a las medias. A nuestra edad todavía somos súper inmaduros. Tenemos que compartir contigo con todos ustedes una decisión a lo siguiente. Mira, Stephanie nos dice, yo tenía 12 años y mi Pololo 18 fue muy respetuoso conmigo y andábamos con el permiso de mis padres, nos cuenta Stephanie Vidal. Claro, todos conocimos alguna oportunidad, uno mismo tuvo una relación de 4 o 5 años de diferencia de edad, pero acá hay un trasfondo, los padres se niegan a esta relación. ¿Qué pasa si a ti el día de mañana la Rafi llega con un hombre de 5 años mayor? Conocí a esta mamá, pero es que yo estoy en la forma, mamá, te juro que lo hago. ¿En serio, Connie? Sí, no, 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 así ya, fuera de la broma, yo le agarro la mecha y me la llevo. ¿No te llevas? O sea, sí, yo me la, porque creo que a los 14 años todavía no tienen el poder de incendimiento, de saber lo que está bien, lo que está mal para ellos, creo que a los 14 años, y sobre todo hoy día, porque quizás a los 14 años, hace 30 años, eran más maduros que hoy día. Y si el cabro tiene 18 años y llega y te da la cara y te dice, sí, me gusta su boca. Hola, tía. Hola, ¿qué tal? Yo soy Talidal, estoy en cuarto medio, estoy en primer año de universidad, no queremos, yo la voy a respetar. Sí, perfecto, ahí yo no tendría problema. Que ponle en la casa. No, yo no tendría problema que pololeara con alguien mayor de 19 años, sino que si es que se va a vivir donde el pololo, si es que no, ahí yo la agarro, no, ahí estoy contigo. La agarro, ahí, pero ¿sabes lo que pasa? De que 14, 19 años, yo estoy pensando en mis papás, mi mamá tenía 16 años y mi papá tenía 26 años, 10 años de diferencia, y finalmente, claro, eran otros tiempos, pero tú, si conversas con ella, no hay problema. Y ese cambio también hace poco, es muy antiguo. De hecho, mi mamá se casó a los 18 años, a los 18 años estaba cansado. Pero lo que digo, que incluso legalmente, el cambio es reciente, no más de 10 años atrás. Pero, lógicamente, nosotros estábamos, o sea, vivíamos hasta los 50 años, 60 años. Exacto. Era una cosa increíble, si no hay que casar el joven, aquí no había sociedad. Oye, pero lo que pasa es que si una niña de estas características, pero le hago un hombre mayor, un hombre hecho derecho, si es que ella decide restablecer, si es que en realidad, ¿sabes qué? Me fui a la bola, proveí una cantidad de cosas, tuve una experiencia que quizá no me correspondían, va a ser medio difícil nivelar para abajo, ¿ok? Es una manera de decirlo nomás, de volver a estar en su edad cuando conocí otras cosas. O sea, se le abre un espectro que después es muy difícil llegar a acotarlo. Sí, evidentemente. El punto aquí, a mí, mientras tú conversás, me llama la atención también la familia de él. ¿Cómo acogen a esta niña y las reciben en su casa? ¿Qué está pasando también en otros hogares? Pero quizá la historia cuenta ella también. No, o sea, aquí hay una cosa que... Yo me acuerdo que en nuestra época, como si fuera hace mucho tiempo... Sí, hace mucho tiempo. ¿Por qué? En la época de la familia, por lo menos, la opinión o las decisiones que tomaban los papás era, pero ya... Era la ley. Sí, por eso, a mí me callan, pim, 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 aunque no tuvieran la razón, aunque siempre la tenían, ¿cierto? Pero nosotros no podíamos decir nada con esta ley de los derechos de los niños, que pa' bien o pa' mal, ¿cierto? Pero en este caso, absolutamente pa' mal, porque se la saben al derecho y al revés. O sea, la niña se fue, demandó a los papás por un pololo y chao. O sea, cuando uno cuestionaba, era porque sí, pero ¿por qué? Te dije porque sí y punto. Porque sí tu mamá y punto. Mira, tenemos un Twitter que queremos compartir con ustedes a esta hora de la mañana y dice así... Marcela dice, miren el proyecto de ley del Congreso sobre derechos de la niñez. Es complejo y propicia esta situación, un poco lo que dice la Juli. ¿Qué pasa con Estados Unidos, po'? Bueno, claro, exactamente. Y sabes que yo me tomo de las palabras de Salfa. Salfa dice, un hombre hecho de derechos de 18, 19 años. Una persona, un cabro de 18, 19 años, ¿es un hombre hecho de derechos? Yo no sé. Depende. Depende. Lo que pasa es que yo tenía 18, 19, tuve una polola que tenía 15, 16 años. Era un pololo normal. Normal. Totalmente. Yo también pololo de los mayores de 18, pero en mi casa para salir con él le pedían carnet. Parecía la pedida y ni a papá ponía una lámpara así. Carnet en ti en la mesa, carnet de conducir, nombre del papá, dirección, teléfono, llamaba a los papás. Oye, ¿tú sabes qué está pololo? O sea, le hacía un rastreo increíble para yo pololear con el cabro tres años mayor que yo, pero mayor de 18. Bueno, ¿será este el miedo? Pónganle atención al siguiente mensaje. Dice así el Twitter de Pau. Hay que pensar en la intención que tiene el tipo en fijarse en una niña de 13 o 14 años. Es una niña, asegura Pau. Y yo creo que también el miedo de los papás es básicamente que puedan intimar, que ella pueda quedarse embarazada o que pueda tener la transmisión de alguna enfermedad venera. Porque no solo es el embarazo. O basta. O es porque ella de verdad cree que es el amor de su vida. O basta. Es ilusional. Pero ahí ella planteó una pregunta muy notable. ¿Por qué alguien de 19 quiere andar con alguien de 13 o 14? Ahí hay una cosa así. Pero la niña que tiene 14 años y que problema con el 16, el 16 tiene las mismas intenciones. Nosotros cuando Abigail, en aquella época, estábamos todas enamoradas de los profesores. Y esta cosa era como de la voz planónica. Y había historias de profesores que se daban con alumnas todo el rato. Pero ¿cuál es el punto? Cuando tú tienes algún problema familiar, aquí hay un cambio de rol desde hace mucho rato. Hay un cambio de rol donde los papás se convierten en los hijos y los hijos en los padres, pero muy mal estipulados. O sea, esto no corresponde. Pero hace rato se está observando, nosotros estamos observando que esto está ocurriendo. Y aquí hay un cambio de rol. Ella es una niña que quiere ser un adulto y tomar decisiones. Yo sigo diciendo, aquí hay un tema que a mí me llama poderosamente la atención. El Estado de Chile está para velar por la seguridad y la indemnidad de cada niño. Ella es una niña. ¿Qué está haciendo un juez al darle un veredicto sobrepasando otras leyes que están diciendo que ella es una niña y que está en peligro? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Claro, hace mucho rato que nosotros vemos cosas del tribunal y que no veo. Tengo una pregunta ahí. Porque si lo acoge un tribunal de familia, puede que dentro de la investigación, al menos para acogerlo, se detecte que hay algún tipo de problema en la familia basal de ella y en el fondo de la familia nuclear. No, porque tú buscas a alguien que esté como incapacit... Algún familiar. Para poder... Abuela, tío. Siempre con los familiares. Pero espérate, es que ella no quiere vivir ni con sus papás, ni con sus abuelos, que era el caballero que estamos en la noche, que está bastante preocupado. Tenemos otro Twitter, Eduardo. Carolina Rebolledo nos dice lo que hay que hacer es llevar a la niña en primera al ginecólogo. Por supuesto que sí. Esto es bien interesante. A mí me llama mucho la atención que el miedo mayor es que la niña quede embarazada. Sí, porque... No, no, no. Ojo. Ojo, la enfermedad venerea. Enfermedad hay que embarazar. Ok, el tema sexual es súper importante. ¿Y qué pasa con el tema emocional? ¿Qué pasa con el tema psicológico? A mí me da un tema, de verdad, también eso no me preocupa. Y me llama la atención que en Chile la preocupación siempre está entre el ombligo y la rodilla. Exacto. Siempre. Es impresionante. O sea, oye, hay que darle al ginecólogo para tomar pastillas, para que no quede embarazada, o hay que ver que no tenga enfermedad, que usen preservativos. Perfecto. Está bien que se preocupen de eso. Pero ¿qué pasa con el desarrollo emocional de esa niña? O sea, el fato está muy claro en antes cuando hablaba, alguien que ya ha vivido, o lo comentabas tú, alguien que ha vivido, ha tenido una experiencia, que nosotros sabemos, dentro de todo yo hago pericia psicológica, para determinar si hay abuso. ¿Ya? Y lo que se observa rápidamente cuando llegan y dicen, sí, una niña se masturba compulsivamente. O sea, una niña no tiene dónde inventar, porque ya vio, ya vivió, ya, ya no es psiqui que es imposible. O sea, sí, hemos hecho mucho trabajo terapéutico y se puede volver a retomar la niñez sana de estos niños. Pero lamentablemente lo que tú estás diciendo es súper cierto. Aquí hay una niña que se está, y siempre nos fijamos que no quede embarazada, cuando un niño siempre va a ser una bendición. Yo encuentro que es una bendición, no se me habla de otra enfermedad y ya hay otra cosa, pero una vida siempre va a ser una bendición, aunque tenga 14, 15, horrible, terrible. Pero lo que tú dices es cierto, siempre estamos fijándonos qué es lo que está pasando en esta zona y qué es lo que pasa acá y emocionalmente y cómo el resto después me va a tratar a mí. Porque esto ya es súper mediático, ya traspasó todo tipo de, por ejemplo, acuérdense tiempo atrás del video de la buena Nati, ella no ha podido estudiar, no ha podido hacer una vida normal. Es una vida que se destruyó por un segundo de querer figurar con temas sexuales que no estaban acordes a su edad. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros como sociedad? Yo sigo pensando, ¿qué está pensando ese tribunal que le dio este permiso? Katy, vamos a ver qué sucede con este caso y también si es que la relación de esta chica de tan solo 14 años con sus padres, con sus abuelos, con su familia, puede restablecerse los lazos de una manera sana, pueden entenderse y salir adelante de este impasse que claramente a los 14 años no debería estar viviendo. Ayer hablamos de adicciones, ayer hablamos de cómo una adicción puede afectar a una familia, puede afectar a tu pareja, a tu mujer, a tus hijos. Y Juan Andrés Salfati abrió su corazón en el programa, comentó su historia, nos relató sus momentos más complejos y resulta que hoy día también lo destaca el diario Las Últimas Noticias, Salfa. Ahí está, Salfati cumplió tres años sin consumir cocaína y entre comillas pedí perdón a mis hijos. Ahora, lo importante de esa noticia, obviamente, bueno, ellos tienen que vender periódicos y obviamente están un poquito anclados en el pasado, algo que... Si, se quiere hacer una marca sobre aquello. Sí, claro, no, pero es lo mismo, digamos, o sea, se entiende cuál es el negocio, pero finalmente... Pero también, más allá de cuál es el negocio, el diario Salfa, mucha gente queda con ciertos hitos de las personas que han sido explotados mediáticamente en algunos canales de manera antojadiza. Sí, bueno... Entonces, claro, yo entiendo que finalmente... Es por nuestro trabajo también, claro. Conocemos cargos de temas, sí. Ahora, yo creo que lo más importante ahí, luego que los expertos, digamos, o sea, todas las personas veritas en la materia, cuando finalmente entienden que, en mi caso, nunca jamás hubo un problema de adicción, ni mucho menos. Sí, yo creo que lo que más rescato, más allá de lo íntimo familiar, es que a mí no me vienen con cuento. O sea, yo entiendo el tremendo poder... Estuviste ahí. Claro que tienen, digamos, cualquier tipo de droga en general. Ahora, sobre la misma, el hecho de haberme planteado un nuevo paradigma respecto a cómo me reestablezco en la vida, o más bien dicho, una recuperación, de que porque el camino que uno sigue puede ser siempre el mismo, pero a veces uno lo amplía tanto que, digamos, se te pasa la mano... Como los autitos chocadores. Entonces, claro, entonces empieza a andar así, cuando uno debería andar con ciertos márgenes, en general, ¿cierto? Rallado de cancha. Claro, es andar cuidadito, digamos, muy claro y con cierta observación permanente, si en realidad uno nunca puede estar, dejar de mirándose al respecto, dónde te puede caer, digamos. Ahí hace referencia que le pediste perdón a tus hijos, ayer nos contaba lo que había pasado con Cecilia, tu futura esposa, que te ha soportado y te ha aguantado durante 30 años, lo que no es menor, pero Zalfate, ¿qué pasó con tu mamá? Ah, fíjate que con mi mamá fue bastante sencillo, porque además de mi señora, bueno, todavía no, pero ya sé, tu futura señora, gracias, gracias a todo el rote. Recuerdo, recuerdo, si se me había olvidado. Obviamente la persona que más me puede conocer, que estuve adentro de su cuerpo, es mi madre. Entonces, insisto, sabéis que yo encuentro que ahí está un poco ingrato mi ejemplo, sabéis por qué, porque él de la mayoría. Porque si yo hablara, solo desde mí, que no tengo ningún problema de compartirlo, va a sonar muy liviano, que no es la realidad de los otros. Claro. Porque, respondiéndote, mi mamá sabe lo que soy, sabe hasta dónde llego, sabe de lo que soy capaz, sabe cuál es mi grado de control, de frustración, donde se me pasa la mano, pero insisto, porque creo que aguanto, y después regreso. Sé que, por ejemplo, en términos de jugar con la intensidad, si es un problema que yo tengo, me gusta la intensidad. Entonces, por ejemplo, si estoy en el 18 de septiembre y me lo como todo, no tengo ningún problema los próximos cinco días en no comer nada. Ah, claro. Entonces, ¿por qué me ve? Tengo una regulación exagerada, tengo un parámetro así. Ayer hablamos de... Entonces, mi mamá, digamos, no tiene ningún problema al respecto. Fue una conversación, incluso casi liviana, porque fue cosa de mirar, nos dijimos, ¿estamos con esto? Sí, estamos. Y mi gran promesa, que le dije ayer, es como, yo les prometo a todos ustedes, mi familia, mi madre, digamos, seres queridos, que nunca más, pero nunca más, ustedes podrían llegar a pasar un problema de esta naturaleza por mi alma. Y eso va a ser acertar a tu. Pero, tú ayer, dijiste esa cuña, yo le pedí perdón a mis hijos, a cada uno de mis hijos. ¿Qué pasaría en tu vida si el día de mañana uno de tus hijos cae, tropieza en esto, cae con la droga, tiene un capítulo en su vida relacionado con la droga? Ahora, ¿te dolería mucho respecto de esa constante tarea que tenemos los papás de ser ejemplo? De plegar con el ejemplo, de ser casi que completamente buenos, o un grande ejemplo, o pulcro, de no poder equivocarse. ¿Cómo lo abordarías tú? Lo que pasa es que no sé si te podría dar una respuesta tan honesta, dado la ansiedad que tengo en los medios. Yo, a través de los modelos, que como esa nota está enfocada para la fundación, que estoy conformando con un gran hermano, amigo y socio, Juan Andrés Yáñez, y tiene que ver con la sencillez de que yo entiendo el acercamiento en algunas personas a las drogas de otro enfoque. No como delincuente, no como una persona mala, sino directamente como alguien que busca un estado de completitud y lo hace de mala manera. Entonces, digamos, la reubicación desde ese punto, y con la educación que sé que tiene mi hijo, no habría mayor problema. Incluso, digamos, siendo un poco más honesto de lo que debiera, quizás, no me parece tan malo que probaran para entender hasta dónde se llega para luego rechocer y nunca más. Ojalá, como dices tú, con la droga no se juega ni con sus pasos. Gracias, Salfate, por compartir. Es pico sabor, eso sí. Ay, bueno, gracias. Pero bueno. Gracias por compartir. Horario protegido para el menor. Gracias por estar generoso, compartir tu historia de día, que mucha gente prefiere como echarlo en el olvido, borrar, borrar, borrar. Decir, no, eso no pasó, tú lo asumes efectivamente y cuentas tu experiencia. Katy, te queremos agradecer por haber estado mañana. Que vuelva. La queremos invitar de nuevo, sobre todo, a presentar su libro, pero queremos invitar a Romina, ¿sabes qué? Está ahí, para acá. Porque, mira, vamos para allá. Porque, mira, está ahí con mis manos. A ver. Nos sentamos, qué rico. Hoy día en la cuarta, Romina parla de tú a tú con los fantasías. ¿Qué hubo? Dejó helado a todo el panel de Hola Chile el día lunes feriado, cuando nos relató y contó que efectivamente ya tiene misiones, tiene contacto con los seres queridos que ya no están acá. Oye, ayer fue el estadio y mucha gente me comentó, oye, la Romina, cuando veía el programa, porque la verdad es que quedé impactado con lo que le sucedió a Romina. ¿Sabes cómo está, Roby? Hola. Muy bien, ¿cómo estás? Mi mamá, acompañada a su guapa madre. Muy bien. Oye, qué pobre, tu madre. Estupenda, la empresa. Qué buena, moza. Gracias. ¿Cómo ha sido para ti estos dos días posteriores a esta confesión? Porque mucha gente no sabía que tú tenías este don. Claro. Como bien colapsado, en realidad. Como que el primer día igual... Se abrió la compuerta ahora. Como saturado en correos, en llamados, como bien colapsado. Entonces, no he podido concentrarnos mucho en otras cosas. Tratado como de ayudar a lo que más puedo, a lo que más puedo abarcar, pero me he quedado, el primer día me he quedado hasta como las 3 de la mañana y me desperté a las 7. ¿Y cómo piensas administrar eso de aquí en adelante? Porque obviamente... No sé, mi disparación me hace... O sea, perdón que lo diga, pero afuera de acá del estudio hay muchas personas que solamente están esperando hablar con... Y todo el mundo me pido tu teléfono, de hecho, ese mismo día. Romy, ¿la gente se lo tomó bien o se lo tomó mal? Por eso que tú decías que nunca lo habías hecho público, un poco la gente es prejuiciosa, ay, quiere portada, quiere aparecer en el diario, o la gente se lo tomó bien. La gente que se comunicó como directamente conmigo, y que digo que son las personas que me interesan, como las personas que muestran la identidad realmente, y se comunican con una forma directa, todos querían ayuda. Todos los correos eran ayúdame, en las redes sociales era ayuda, 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 y las personas que hablaban como malas, era como tirando mi nombre, pero sin mandarme algo directamente a mí. Las personas típicas como... Odiosos. Claro, que yo lo lamento, pero en realidad todos en algún momento perdemos a alguien. Entonces yo digo, la vida tiene tantas vueltas, capaz que esa misma persona no vale la pena y algún día va a necesitar de mí. Nosotros quedamos realmente impresionados cuando nos contaste el día lunes que tenías este don hace mucho tiempo y que lo canalizas y conversas con ciertas personas y vas en ayuda de muchos que hemos perdido nuestros seres queridos. Quiero que recordemos lo que pasó el día lunes en nuestro programa y después nos cuentas qué hiciste ayer que tuviste un episodio muy, pero muy importante. A ver, yo a los ocho años empecé con sueños premonitores, donde empezó con el accidente de Arequipa. Lo soñé tal cual, el mismo horario que fue el accidente, y ahí empecé con muchos sueños y ya donde mi mamá se empezó a dar cuenta promoliciones de terremotos, de tragedias, de robos, de muchas cosas. Luego de eso, al pasar el tiempo y gente muy cercana a mí que iba falleciendo, empezó esto como más fuerte, como que empecé a ver gente que había fallecido, gente muerta. Esto fue cuando falleció mi abuela. Y luego que falleció mi mejor amigo, que era como mi hermano, empecé con las canalizaciones donde las conocía. Mensajes para sus familias, personas que yo no conocía. Ahora tú siempre percibiste, este don, siempre tuviste, este comillas, regalo, y lo haces público, lo haces público ahora. Durante, hasta las últimas 48 horas, desde que tú confesaste esto, viviste una experiencia que a nosotros nos impresionó bastante en la pauta. Estuviste con una mujer que necesita contactarse con su madre. ¿Nos podrías adelantar un poquito de aquello, Romina? Ya, la verdad que esta persona se comunicó con la producción, no se comunicó conmigo en forma directa. Tenía una gran angustia. Yo la verdad que a mí me llamaron de producción, yo accedí. Se supone que en un principio íbamos a ver a otra persona, entonces como que yo no tenía claro en realidad a quién íbamos a ir a ver. Y pedí que por favor no me dieran información, ni siquiera el nombre de la persona, nada. Que en el mismo momento nos viéramos. Y surgieron bastantes problemas, entonces quiero que igual vean si es que logramos hacerlo, si es que no, porque todos me preguntan. Sí, vamos a revisar más adelante. Pero ¿cómo te sentiste? ¿Te conectaste inmediatamente? Porque yo me imagino que es algo que te pasa recurrentemente. No sé si quieren que adelanto un poco, porque quiero que vean si es que... No, es que lo vamos a revisar, pero más allá de eso... Porque el director me... Disculpe, el director me preguntaba, me decía Romina, tranquila, porque surgieron... Cuando surge mucho inconveniente, y la familia de repente pone trabas. Ah, no habría que forzar eso. No hay que forzarlo, y en un momento yo tomé internamente la decisión como decirle al director, vámonos, no lo hagamos. Ya. Entonces, de esos pueblos los vamos a ver, los vamos a ver. Pero el director me decía en un momento, Romina, tranquila, porque yo me puse muy inquieta, pero era prácticamente la persona con quien íbamos a canalizar que estaba inquieta y estaba molesta por la situación. ¿Y en ese sentido te ha tocado que hayan personas que están en el más allá que no quieran bajar a este plano, que no quieran tomar contacto con un ser querido? Bueno, pasa a veces con las personas que están como en mucha paz, estas personas de repente como que no tienen la necesidad de comunicar más allá, y es como súper breve. ¿Ya? Pero las personas que les inquieta algo y que quedó algo pendiente siempre van a decir algo, pero lamentablemente ¿sintieron eso? ¿Sí? ¿Alguien ahí? Ay, no hay miedo. No, ahí ya se venía. Sí, atrás. Fue como de dos, sí. ¿Qué se siente la presencia? Yo soy súper miedosa, así que se me pare y me voy y ya sabe. No, pues te agarramos. Se me puso la piel de gallina. ¿Siente la presencia de alguien? No, siento un ruido. Hay un ruido, espérate. Acá atrás, pero... Pero que el bien... No hay nada atrás. A ver, pásame un poquito de la música y la estudia. ¿Te acuerdas que el bien tú dijiste que tú sentías la presencia como de fuerzas... Dice varias cosas. Le hablé hasta el camarógrafo que... ¿Soñó? Que ocurrió realmente. Sí, soñó. ¿En serio? ¿Terminó sucediendo? ¿Quiere soñar con un amigo? Mira, ese es el programa. Ese es el programa. La Romina dice... Ya. No, no, pero... No, eso fue de alguien. Eso es un ruido de alguien. Si hay alguien ahí... Sí, no, no puede ser. Mira, ese día, lunes, feriado en el programa... La Romina le señaló a Mauro Peña, nuestra camarógrafa, que estaba en la 1 y que ahora está en la 3, le dijo, tú perdiste a alguien y has soñado con él. Algo así. Y él dijo, no. ¿Y qué vas a soñar? Vas a soñar. Él me dice... Es como que no entendió. El martes, tú no viniste. No. El día de ayer... Le preguntamos. Le preguntamos. Y él dijo, ¿sabéis qué? Yo la tarde dormí una siesta y me acordé de Carlos. Era un camarógrafo de nuestro canal que falleció hace como un mes, dos meses el Carlito. ¿Y soñó con él? Sí. Soñó con él, que estaban sentados con otros dos camarógrafos y estaba don Carlos ahí también de tal lado. Y Mauro Peña, de verdad, o sea, yo doy fe que el tipo no juega con estas cosas, no... No. Ahora, este don que tienes tú, tú lo descubriste de un día para otro. ¿Ya te has contactado con otras personas que tengan el mismo don? ¿Le pasa mucho tiempo o es cosa muy rica? No. Me han hablado a personas como que le pasaba lo mismo que yo, como que no se atrevían a contarlo. E incluso una mamá súper inquieta que su hija, por ejemplo, de nueve años, le comentaba cosas que hablaba con una persona de, por ejemplo, del pasado y que habían investigado que efectivamente existía y que la niñita quería... Tenía que conversar con alguien. Sí. Y inmediatamente me surge también la duda de comunicarme con esas personas. Fíjate que antiguamente cuando un niño manifestaba alguna capacidad como... Al médico. Al médico o se la llevaban a un cura, ya cuando cachaban que era raro y el cura sabe cómo cerrar estas capacidades. Lo que no sé si es bueno o malo. ¿Clausuran? Le clausuran, digamos, le hacen unas cosas. O sea, yo creo que deben haber una cantidad de canales abiertos, por ejemplo, en donde uno logra establecer... Que igual... Además, digamos, que te bajan... Romy, ¿tú qué sientes cuando estás en proceso de este don? El otro día en el programa te pusiste muy nerviosa en un momento. Muy helada. Estabas muy fría. Sí, ahora estoy bien. Sí, de hecho. Y me dices que cuando grabaste también sentiste algunas cosas. Sí. ¿Qué te pasa? ¿Te da miedo? No, no. Lo que pasa es que igual, bueno, grabamos justamente como en el horario del partido, que fue el día de ayer. Entonces, igual fue como medio complicado y igual estaba como un poco ansiosa en un principio, como que muy fría, pero después cuando surgió un inconveniente, inmediatamente le comuniqué al equipo que tenía demasiado calor y que me empezó a doler la cabeza. Ahí en ese momento nosotros... Bueno, ustedes después van a ver, pero después pasó algo posterior con el director, que él me hizo unas preguntas referentes con una foto, al que yo sumamente sorprendido porque yo empecé a sentir los síntomas de la persona que había fallecido. Entonces, lo único que voy a decir es que yo le dije un accidente y él me dijo sí y no y como me empezó a doler la cabeza y luego, como en la parte cerebral, yo le dije un accidente cerebrovascular. Lo único que les puedo decir porque el otro está en la intimidad de nosotros. Hagamos algo... Que no es una muerte común por lo demás. Claro. A ver, hemos conversado respecto de una situación que Romy vivió ayer para el programa. Una mujer que quería contactarse con su madre. Hubo algunos inconvenientes. ¿Cuáles fueron? Veámoslo de la siguiente. ¿Y lo logró? Bueno, debido al programa el día lunes que no fue bastante bien con el asunto que me tocó confesar. Yo a los ocho años empecé con sueños premonitores donde empezó con el accidente de Arequipa. Lo soñé tal cual el mismo horario que fue el accidente y ahí empecé con muchos sueños y ya donde mi mamá se empezó a dar cuenta premoniciones de terremotos, de tragedias, de robos, de muchas cosas. Yo más bien dicho quise contarlo medio como la confianza y el momento adecuado. Llamaron muchas personas con mucha inquietud y en este caso vamos a la casa de una de las personas que llamó en la cual tiene la inquietud y quería conversar conmigo para ver si la podemos ayudar un poquito para que tenga un poco de lío en su corazón. Nuestro móvil de Hola Chile llegó al encuentro de la señora Anita. En una primera instancia grabaríamos en su casa este contacto que se realizaría junto a Romina pero parte de su grupo familiar se negó. Señora Anita bueno, ¿qué? Específicamente ¿qué pasa en la casa? ¿Por qué no podemos ir nosotros? Es que no sé, ahora ella me dijo que sí en delante que le contó a su nuera que va a buscar los niños. Entonces ahora mi sobrino la llamó y le dice eso y le corta. Entonces decidimos trasladarnos a una plaza cercana a su domicilio para que por fin la señora Anita nuevamente se contacte con su querida mamá. Ya señora Anita usted se contactó con el programa porque usted tenía la necesidad de comunicarse con un ser querido la cual la tenía muy angustiada y yo lo único que sé es que me entregaron esta foto que corresponde a un ser querido suyo. Sí, es su madre. Yo en el camino cuando venía para acá anoté algunas o sea tres números creo que dos son fechas y uno puede hacer años entonces necesito que usted para validar de que ella efectivamente quiere esta comunicación podríamos decir canalización que usted me diga si efectivamente alguno de estos números que yo le voy a mostrar me diga si pertenece a algo de su mamá o está relacionado con algo de la familia con alguien muy directo suyo que me diga sí o no ¿sí? pues sí porque pensaba dos números el 9 y el 85 ya y el 85 ¿qué es? fallecí mi mamá ok ¿y el 9? llevo 9 años fallecido ok estamos en lo correcto entonces veo otro tipo de causa de muerte usted me tiene que decir sí o no otro causa sí veo como un paro cardiorrespiratorio ¿puede ser algo relacionado con el corazón? sí estamos en lo correcto al momento que ella no quiso que nosotros estuviéramos en la casa o sea la persona esta no quiso ella se manifestó como con calor con mucha rabia pero al ver la foto ella tiene como una inquietud referente a qué pasó con esta casa tuvo un problema esta casa ¿de quién se la quedaba? muchos ¿pelearon? tuvo una distancia entre unos familiares sí porque ella está totalmente como decepcionada de esos familiares al contrario de lo que piensa usted sí ¿puede ser? sí, es verdad ¿estamos bien? sí tiene que alegrarse todo sí tiene que alegrarse porque pocas personas tienen esta oportunidad tenía mucho temor también de venir pero ahora me siento ¿temor de qué? de, no sé ¿de algo malo? porque me decían que la dejara tranquila que no la hiciera no, ya está en paz uno cuando hace este tipo de cosas uno simplemente es canal uno no deja a las personas aquí porque uno quiera ¿tiene alguna duda? ¿quiere salir de alguna duda? porque ya vimos bastantes cosas o sea, yo todo desde que ella falleció yo siempre he querido saber cómo está ella no, ya está muy bien yo sé que está con sus todos sus seres queridos está con sus padres con sus hijos con su marido ¿hay un hijo que... ¿él es la persona joven? ¿el hijo? muchos hijos tiene ella porque ella tuvo 15 hijos mire quedamos nueve vivos entonces y como el de la casa quedó el hijo menor con la casa ah, estaba lo correcto entonces sí quedó el hijo menor ¿y hubo muchas peleas también? muchas, muchas distancia porque todavía no nos podemos hablar con alguno de nuestros hermanos ¿y eso que... que no sé si quiere decirle algo? eso que la quiero mucho que... que a lo mejor no se lo dije en vida todo lo que ella significa para mí y que... la extraño bueno el mensaje que nosotros tenemos es que todos nos vamos a reencontrar en algún momento cuando las cosas son correctas yo no vive la vida correcta a la manera como usted lo está haciendo porque veo que una mujer muy esforzada vamos a abrazar igual ¿ya? nos vamos a abrazar y gracias de verdad muchas gracias por confiar muchas gracias por llamar al programa muchas gracias por entregar su testimonio y lo más importante de algo tan privado como es mostrar la foto a un familiar que ya no está de verdad se lo agradezco se lo devuelvo pídele mucho y ya sabe que ya está con usted y guardo la florcita y eso ¿qué te parece? listo gracias al comienzo usted tenía bastante incertidumbre ¿no? porque nunca se había propuesto pedir ayuda ¿verdad? nunca nunca ¿por qué nunca pidió ayuda? porque nunca pensé hacerlo porque siempre a veces soñaba con ella y eso me quedaba pero nunca hasta este momento que se me ofreció la oportunidad de hacerlo acepté con un poco de temor sí pero lo hice ¿por qué tenía miedo? por el no sé por el hecho de volverla a a saber de ella pero yo lo más que quería saber si ella estaba bien y ahora que sabe que estaba bien supongo que está un poquito más tranquila sí ahora estoy tranquila sé que está bien y que molesta por algunas cosas pero está bien qué bonito lo que hiciste Romina porque cuando uno pierde un ser querido cuando uno pierde a su papá a un hermano un amigo uno como que la preocupación con la que uno queda es primero no haberle dicho todo lo que uno sentía en vida que nos pasa muchas veces y la otra es que si efectivamente estén donde estén están bien están en paz están tranquilos o están viendo que hay familias que se están perdiendo o peleando por una casa por un terreno cuando deberían estar todos unidos hubo otros hechos que pasaron a lo largo de la entrevista que fueron bastante llamativos sí ¿qué era esa flor que tenía la señorita Azul? la flor bueno me hubiese gustado que lo hubiésemos podido ver cómo fue para que tuviera más credibilidad pero yo sé que ando con gente que son testigos de eso porque había harta gente y en un momento determinado yo cuando llego a una plaza porque tuvimos que hacerlo en una plaza porque mi idea era estar en una casa con tranquilidad pero la familia se puso y en ese momento llegamos a una plaza y me puse a caminar mientras instalaba las cosas y yo ni siquiera había hablado con la señora me puse a caminar y me dirigí a un árbol y este árbol daba una flor y yo corté la flor y en ese momento yo empecé a tomar la flor y a sentir algo extraño entonces yo le digo a la señora cuando después que le muestro los números inmediatamente le digo quiero saber qué está relacionado su mamá con esta flor y ella me señala en ese momento y me dice sí, a mi madre le gustaban las flores bueno, yo digo bueno, dentro mío a todas las madres les gustan las flores y siempre pero ella tenía este árbol con esta flor en su jardín y le dije bueno, esto el mensaje de que ella está con usted y quiere que yo le entregué esto y la señora toma la flor inmediatamente las lágrimas fueron espontáneas no es una flor común no tengo idea cómo se llama muy parecido al clavel pero es un árbol y nos llamó mucho la atención y lo otro que apenas llegamos la aparición de la paloma totalmente blanca una paloma totalmente blanca en la mitad en la mitad nosotros llegamos ahí está la flor en su mano claro que es una flor común y corriente pero yo no la veo la verdad Renata no era era como una especie de clavel pero una flor que sale de un árbol que yo saqué en la plaza y era la flor que ella tenía en su casa la señora lo dice no lo pudimos ver porque yo entiendo que por falta de tiempo porque la entrevista fue mucho más extensa yo le dije muchas más cosas hay muchas cosas que también ella pidió guardar en reserva también que no se expusiera en televisión también Romy y eso de la paloma la paloma que llegó se quedó ahí en qué momento aparece yo en un momento pedía a una persona si me podía prestar el baño cuando entré a esta casa aparece la paloma y se la muestra inmediatamente al productor el productor la ve sí me dice yo le dije disculpa una paloma blanca entera no es común ya perfecto entré y luego al salir la paloma vuelve a estar en vuelo en el mismo lugar fue así como extraño entonces yo le menciono esto a la señora yo estoy en un plano como de espalda ya hacia la paloma y porque yo le digo había acá una paloma que voló detrás mío me dice la señora en el mismo en el mismo instante me dice está detrás de usted porque yo la estoy viendo la paloma estaba parada detrás mío me dice está detrás de un auto ah ya entonces para seguir la conversación yo la me di vuelta porque confiaba claramente y si me insisten las personas que estaban ahí viendo me dicen sí la paloma efectivamente está yo realmente felicito te encuentro súper valiente porque esto es algo que tú con lo que vives que siempre has tenido y que nunca confesaste nunca contaste ayer estuvo la luz que dijo nosotros no teníamos la luz que estuvo aquí y dijo yo no sabía el lunes lo abriste aquí en el programa lo hiciste público grabaste esta nota que no estuvo exenta de dificultades yo sé que para ti es más complejo este proceso porque tú lo vives sin cámara y ahora lo estamos televisando pero de alguna manera eso habla de la fortaleza del coraje que tienes tú porque además como no solamente aparte del don hay un tema de prejuicios que tienes que superar oye esta chica mecano que ahora se dedica a médium no, no es eso es algo que tú tienes con lo que convives como te decía por siempre todos los días con o sin televisión y el que lo hagas público me encuentro que habla muy bien de ti de la bondad de tu corazón Romy, de verdad te felicito muchas gracias Romy, tú ahora andas con tu mamá y un poco los padres sobre todo me imagino cuando los hijos tienen este don es super importante porque te dan la tranquilidad ¿cómo fue tu madre contigo cuando se dio cuenta de que tú tenías este don? no, se empezó a preocupar como que sentía que como siempre estuvo como la posibilidad de que yo desde chica tuve muchos accidentes y siempre como la posibilidad de morir como rápido entonces mi mamá me decía no sé hay como que cuidarla hay como que sobreprotegerla pero yo le daba entender y se ha dado cuenta ella misma que al contrario muchas otras personas que dicen que cuando hacen las canalizaciones porque yo no me considero medio creo que como que eso es una ciencia que se estudia y yo no estudio nada como que dicen ay me quedé no sé si tú lo has visto me quedé cargado estoy mal estoy super cansada tengo que dormir a mí al contrario como que a mí me me llena de energía y me llena como de una protección como que me siento de hecho cuando me operé viví una sensación súper extraña en el pabellón porque yo sentí en un momento que me podía morir sí le tuve mucho miedo a que de repente me dijeran tienes que entrar a pabellón yo dije bueno iremos a hacer algo ¿qué tipo de anestesia? no me dice te vamos a estudiar ya no pero yo soy súper valiente Romina o sea entiende esto puede ser más grave ya es grave pero puede ser peor y te vamos a poner una sensación general yo lo conozco ¿qué te ha pasado? ¿por qué te operaron? tuvo una caída rompió un folículo del útero un folículo es un óvulo en el momento que no el folículo por forma natural tiene que no sé si no tengo un especialista acá pero no fue así se rompió y esto quedó en las cavidades de mi útero la sangre mal entonces tuvieron que operarme intervenimos de urgencia esto fue hace un mes y unos días ah recién sí hace un mes y unos días que incluso un amigo mío puso cadena de oración pido porque yo en pabellón me demoré mucho y era porque efectivamente yo no lo sabía yo no podía tener hijos y en realidad era porque tenía tres focos de endometriosis los cuales detectaron a tiempo que el especialista hablaba que si yo no lo hubiese detectado o no me hubiese pasado esa caída podría haberse convertido en un cáncer claro ¿tuviste mucho miedo en esa operación? sí tuve tuve o sea me sacaba te ponen una mascarilla para que uno empiece a contar y yo no me quedaba dormida y tenía mucho miedo pero antes de eso viví como la experiencia de los ors dentro del pabellón entonces yo miraba y yo le apuntaba ¿cuándo son luces? claro son pequeñas luces que a veces figuran en la fotografía que son como pequeñas esferitas de luz así que rodean por lo general a una persona en particular y siempre son buenas blancas son siempre buenas son como adidas y diferentes tamaños porque ya me tocó ver a una señora que le dije este es un bebé sí efectivamente había fallecido a los ocho meses era pequeñita pero muy sólida era como que se hubiese puesto una pintita de blanca bueno sigo entonces lo viví en ese momento y yo le decía a los médicos y pensaron que ya me habían puesto la anestesia y yo no tenía nada yo estaba viéndola ahí entonces ahí ya empecé con la anestesia me empecé a poner un poco inquieta y tuvieron que escucho que la anestesista y dice duérmala ya y luego después desperté pero muy tarde entré para bien a las 10 y salí a las 2 de la mañana habían cosas muy graves tú nos contaste el otro día cuando hiciste hacer estado público que has colaborado con algunas búsquedas también sí búsquedas de personas extraviadas incluso hablaste de este aluvión que hubo en el campo del Maipo ¿cómo fue ese proceso? ¿te buscaron? ¿cómo sabían que tú tenías ese don? ¿o tú te acercaste porque viste? lo que pasa es que se acercaron a mí y quiero contar algo más reciente pero lógicamente me dijo la persona que mantuviera la reserva el día de ayer antes de ayer en realidad desapareció una persona en el sur y esta persona por perder un ser querido tuvo un asunto como que su memoria no estaba muy bien ni como el estado de shock de que ha pasado tan poco tiempo que perdió un bebé la veían deambulando por ahí y que tenían miedo de que se suicidara entonces la madre recurre a mí me manda la fotografía para ver si es que su hija estaba viva y dónde estaba yo lo tengo en mi celular y yo se lo mostré ayer al director él lo vio y le mandé la información para que se quedara tranquila le dije está viva tenía mucho miedo porque llovía mucho es un lugar donde llueve mucho está en una casa y está con un hombre me dice imposible me llamaba cuando terminamos o sea me estaba llamando cuando estábamos haciendo la canalización y después no le devolví el llamado porque dije quizás hay otra pregunta y estaba muy colapsada pero el mensaje lo tengo donde me dice efectivamente Romina muchas gracias de todo corazón apareció después de 24 horas de haber estado otra vía estaba en una casa y estaba con un hombre entonces me dice ¿cómo agradecerte? y yo de verdad le dije o sea qué manera más linda agradecerme de haberme informado porque me dejaste tranquila y eso lo mantengo mi celular está ahí Romy tú nos acabas de contar que no puedes ser madre ahora se supone que sí ahora se supone que sí ah no podías no podías ah qué bueno me alegro mucho sí ¿tú sientes que tienes alguna conexión especial con casos en donde hay niños involucrados? yo creo que más como casos donde como que me cuesta un poco más con los bebés no sé por qué cuesta un poco yo creo que es donde están en un plano como demasiado superior como más elevado de hecho le decía a la señora como que me costó un poquito pero logramos entrar pero de todas maneras como que me costaba más poder llegar era tan alto como la sentía como un paraíso que le dije primero que todo es un ángel ¿por qué? porque se distingue netamente de hecho al ver la foto había una cosa muy clara pero como te digo he tenido esta conexión con gente que me pide o busca animales exacto y las mascotas siempre quedan dando vuelta con uno es como otras canalizadoras y medio que me ha tocado conocer Romy yo te quería hacer una pregunta y te quiero pedir un favor al mismo tiempo una si además de tu poder hablar con personas fallecidas puedes por ejemplo mirando a alguien detectar enfermedades o cosas que le van a ocurrir sin necesariamente que un ser querido de alguien venga y te lo cuente y sobre la misma quiero darte un poquito de tiempo quiero que me digas si con las personas que estamos acá en el panel alguien lleva algún ser que lo está acompañando protegiendo que le quiera decir algo o que sencillamente tenga un tema pendiente te quiero dar por favor tiempo porque tú ya estás fuera de toda duda y usted amiga mía sus preguntas por supuesto a nuestro programa porque volvemos después de esta brevísima brevísima pausa comercial hola chile seguramente ella puede detectar enfermedades tan solo con verte y le hice una pregunta un poco más delicada si es que ella puede ver si es que entre los que estamos acá haya alguien que nos está acompañando cuidando algún tema pendiente que tenga alguna necesidad de comunicarse con nosotros y bueno según ha visto hartas cosas parece ya voy a empezar con Salfate hay un asunto relacionado con la carne roja no sé qué drama tenés con eso pero hay un asunto como súper importante con la carne roja ya ¿nos podés contar un poquito? sí ¿qué pasa con la carne roja? como que no querís comerla o te la prohibieron o tú tenés como algo no, no, no tomé una decisión hace un tiempo ya aproximadamente sobre todo después del 18 ¿lo dijiste a... ¿lo sabés la gente? no, no, no ni siquiera a nosotros ah ya porque él hace la dieta lipofírica que es precisamente a base de carne roja claro entonces yo no puedo volver a eso o sea lo puedo recomendar a personas que necesitan bajar urgentemente de peso yo sigo con equilibrio vital y es casi voy a tender a no comer carne roja o sea tú me estoy cambiando solo a carnes como de pan ni siquiera a pollo en lo general pescado para dejarlo en algún momento pero es una decisión que ojo es importante comer carne creo yo yo voy a tratar de subirlo por otras vitaminas pero no no me gustaría comer mucha más carne de aquí de por fin si tenés razón y un tema familiar que me lo comentó esta misma fue la conversación de ayer en la noche con Cecilia que donde me dice no como más carne roja es bien impresionante es un tipo bueno para la carne roja vamos a comer ok pero tal parte donde venden y pido dos pido un pollo y un pescado nadie de nosotros sabía nadie de nosotros sabía esta decisión que tomó anoche y además que fue claro una decisión de anoche una conversación reciente con su mujer y que ayúdame una conversación constante que va a ser para el resto de la vida tiene que tomar alguno o sea se tiene lamentablemente a veces como que alimentos no puede comer los que le encantan por esta razón y te hiciste una operación o te vas a hacer alguna otra operación me hice yo a los 19 años tuve mucho de morirme porque tengo un tajo aquí en la huelga y de hecho todos los años tengo que hacerme un examen de la entocopía y la contocopía en las dos ya lo tengo notado acá con control y hay una preocupación constante que eso lo tienes que hacer por el resto de tu vida de hecho es muy generoso porque ahí dice hazte dentro no eso no lo escribí yo no pero es súper cierto la gente sabía que lo habías comentado es que no es un tema que yo ande comentando todos los días si se da el tema lógico por ejemplo comenté el otro día la coni no sé a raíz del viki no tengo idea que yo tengo una cicatría en la guata o en la viki pero pasó hace 20 años o sea pero si todos los años me tengo que hacer estos exámenes porque podría ser un precáncer digamos pero está súper controlado controlado y tienes toda la razón ahora o sea de verdad que yo estoy como impactado porque nosotros tampoco sabíamos lo de la Renata lo de ese alfate y así como puedes detectar por ejemplo enfermedades o aconsejar a personas a que dejen de consumir ciertos productos también que era lo que vimos que hiciste con la señora Anita puedes canalizar y ver con quién anda uno quién te acompaña por ejemplo los seres queridos que ya no están con nosotros con alguno de los que están acá presentes ves precisamente si es que no si es que pudiéramos llamar a alguien digamos con toda la confianza y la fe de las personas que nos quieren que no están con nosotros es que a veces no es necesario llamar por ejemplo hay una persona acá que está contigo ¿y la misma la sabe? sí sí es la misma es un hombre mayor lo tengo aquí es un hombre mayor ya es que no necesariamente es como una imagen paterna pero no es puede ser un tío no es una persona como tu abuelo o tu papá es una persona mayor pero como que te tenía te tiene mucho cariño está como con protección continua contigo de hecho como que te acompaña a todas partes no sé si está en lo correcto conocía alguna sí si estoy en lo correcto ya se lo había dicho algo pero no me había confirmado ella si era así o no no, no te lo había confirmado ya pero Romy y después prefiero que hablemos como en privado ¿te parece? ¿por qué tiene algo que decirme? es que está como súper como me puse como un poco inquieta y me empecé a enfriar un poquito entonces creo que mejor lo hacemos así como pero intenté pero como yo no tengo problema ¿sí? ¿y lo quieres hacer ahora? busca más palabras esta persona como que como que te vio siempre como su hija como que no sé si no pudo tener hijos o los hijos no le respondieron como él quería entonces esta persona como que te vio siempre a ti como una hija y lo sigue a pesar que murió sigue como protegiéndote yo no sé cuántos hijos tienes ¿tienes más de uno? ¿alguno de tus hijos tuvo hace poco como una caída algo así algo como que te preocupaste? sí ya él estaba ahí y él sigue preocupado de eso como que es que fue impresionante porque fue en la playa y en verdad fue hace como dos semanas tres semanas fue te sentiste mucho temor es que voló estábamos en la casa de mi suegro en la playa está bien y la casa sí está bien pero en la casa de mi suegro la cama es así ya alta muy pero muy alta y yo dejé a la guagua un segundo ahí y le dije a la Julie míralo para ir a hacer la leche y volví y la guagua obviamente estaba en el suelo siempre pero cayó de una manera impresionada estaba el velador al lado o sea todas las responsabilidades del mundo cayó así con las manitas pues ya como como de guata como que si alguien lo hubiera tomado y como que sí claro lo dejó en el suelo me entendí o sea no fue como que se hubiera caído en verdad nueve meses o sea alguien realmente lo ayudó a caer y lo puso ahí porque lloró pero no eso lloró y yo así como que pensé que ya o sea devolviendo a la Santiago y no fue como no tenía ni las millones no tenía nada 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 pero nada y esta persona que está acompañándola a la Julia fue el que ayudó y que intervino sí es que la acompaña en todas partes porque yo veo a la Julia como que está a su lado y no puede ser su padre o tú dices que no lo sientes como no no y tiene alguna relación con algún tío o algo sí de esas características ¿te da sentido lo que hiciste? como que tú eres la hija que él no tuvo o que siempre quiso tener o en el último tiempo yo lo acompañé más quizás o no tuvo los hijos que o sea no se tuvo hijos pero por distancia o por tú está ahí ahí puede ser en ese momento y porque mi mamá era muy cercana a él entonces y yo como era la chica la acompañación eso y lo otro no sé si lo podemos hacer pero anoche tuve un sueño donde vi algunos problemas de gente conocida la cual quiero dejar los nombres acá los voy a dejar que ustedes los vean y no sé si guardar esta hoja después porque no igual es como delicado el asunto pero no sé si lo podemos yo no voy a decir el nombre pero si voy a puedo yo creo que mejor de guardarlo es que sabes que aquí no estamos jugando en la despeculación ni al engaño es lo que tú ves y estamos en un trabajo de honestidad Romy y la gente lo está agradeciendo entonces aquí nadie tiene una verdad certera porque las cosas pueden cambiar porque hay decisiones que toma la persona pero yo encuentro que ya si estamos trabajando desde la absoluta honestidad lo que ves a alguien le puede servir para cambiar esas cosas entonces yo creo que dilo de la verdad te lo digo yo con toda la confianza ya no voy a decir el nombre pero es un personaje de televisión que se hizo muy famoso por ser comediante y trabajar en un programa donde había mucha gente y actualmente hace como esta gira o revistas él es chileno no sé qué más puedo decir comediante y lamentablemente veo como un problema de siempre ha sido muy unido a su señora pero veo como un problema de separación de divorcio como que hay un problema ahí familiar con esta persona que está en curso que se viene se viene se viene es alguien de Morande con compañía lo estamos viendo acá y si se cumple digamos lo vamos a mostrar yo creo que respetemos quizás bueno Mayte lo puede mostrar yo me imagino quién es la gente va a sacar sus conclusiones y eso te llega esas informaciones te van llegando no eso lo vi no lo vi en un sueño sí que él lo confesaba él lo decía igual como vi por ejemplo no sé porque DiCaprio ganaba los Oscar todas esas cosas las veo directamente y lo otro un programa que lleva muchos años que está relacionado con esta misma persona donde se hizo muy conocido va a tener problemas graves internos dentro del programa no sé si bueno quizás producto de lo mismo no sé el animador no sé algo ahí Romy mira perdona voy a dejarlo acá mira yo lo que menos querría es hacerte trabajar bajo presión sin embargo por la entrevista que hiciste la señora me doy cuenta de que tu capacidad está más allá digamos siendo que a veces los contextos no son favorables pero me gustaría porque sé que no quiero desaprovechar la oportunidad ya que estamos en esta sintonía si podemos algún dato personal de nosotros ya sea como enfermedad como lo que ya dijiste a la Renata o a mí o que tenga que ver con los seres queridos de nosotros porque fíjate que yo en algún momento como regalo yo los llevé a ellos con una gran médium y la verdad es que fue tremendamente reparador que es lo que hiciste tú con la señora es una terapia de otro nivel porque es algo que ningún remedio ninguna instancia psicológica puede llegar a volver a hacerte hablar con un ser querido me gustaría si pudiéramos hacer ese ejercicio si obviamente está en las circunstancias y es posible hacerlo a ver hay un un familiar de una persona de la que está acá hasta en el estudio somos nosotros si somos nosotros y que o sea alguien me acaba como de tocar el brazo sentí como una lesión fuerte en el brazo derecho hay un familiar no sé si está enyesado tuvo un accidente en algo y tiene un problema como puede ser como una tendinitis como algo si me suena más para este lado algún problema en el brazo derecho mujer o hombre yo la veo como hombre que es raro porque casi siempre es la mujer que sufre estas cosas pero lo veo como un hombre no sé si tuvo un accidente o algo pero algo le pasó en su mano derecha que para bueno para todos sumamente o sea importante pero pero roby tú percibes que aquí hay un hombre que tiene un problema en una mano sí pero está vivo hace un mes y medio tú yo me quebré el escafoide el hueso de la mano y me lo he cuidado nada nada pésimo de hecho te sacaste el yeso pésimo estaba con yeso a la semana jugaba la pelota tenía que estar un mes con yeso estuve dos semanas no soy ni un ejemplo de paciente soy el peor paciente del mundo porque fui súper responsable es un hueso muy delicado si ese hueso no suelda bien se necrosa y la mano y la mano no comienza a atrofiarse en 10 años más puedes perder la movilidad de la mano pero tú estás viendo que él por no cuidarse bien en estos momentos debiera hacerse algo es que mira y te digo que lo siento en el brazo derecho es raro porque tú me dices que en el brazo izquierdo es la mano izquierda pero ¿qué pasa con la mano derecha? no tiene nada no, la mano derecha está bien pero la mano izquierda que es me suena de inmediato porque dijiste hombre la mano de verdad yo estoy con dolor en la mano o sea no puedo ser no puedo caerme no puedo tener un golpe fuerte porque el hueso pero quizás estaba haciendo más esfuerzo con la mano derecha o sea lógicamente para no ocupar definitivamente bueno quizás el problema ahora te puede llegar a la mano derecha por el hecho de ocuparla demasiado porque yo la verdad que yo tengo dos operaciones en el brazo izquierdo ya y perdí un poquito la sensibilidad entonces quizás por eso se manifiesta la mano derecha claro pero de hecho tengo las cicatrices que tengo un atrapamiento neural que me tuvo que operar ¿y qué pasa con ese dolor que tiene Eduardo en su mano que tú ves de la mano derecha? no es importante 100% alguien te está manifestando que tienes que cuidarte de eso es importante tienes que verlo luego este año ha sido súper difícil para mí en términos de físico he tenido hartas lesiones yo soy un tipo que juega fútbol toda la vida y me he lesionado de la cadera me lesioné de la mano como mucho yeso mucho has tenido este mucho trauma claro muchos golpes ha sido un año bien golpeado físicamente emocionalmente yo creo que ha sido un súper rico año pero físicamente siento que me ha costado tener una regularidad deportiva que es algo que a mí me encanta no sé a qué se debe no sé si he llegado a pensar que estoy yetado porque fíjate que me lesioné de la cadera estuve tres meses sin jugar fútbol volví a jugar y ese mismo partido me quebró un hueso a la mano entonces chuta es penca yo además que me siento un tipo súper bendecido súper protegido siento que tengo un ángel que me anda cuidando siempre y lo he sentido en momentos difíciles pero es una mujer mujer sí he tenido un accidente automovilístico una vez y yo le he contado que sentí como que me abrazaba pero una pregunta Romy tú dices que ves una mujer con Eduardo ¿cómo es esa mujer? siento la presencia de la mujer pero es una señora mayor igual falleció hace años no hace poquito vos no estabas chico ¿esté lo correcto? sí eso en realidad como que y lo protege sí no sé si quieres que hablemos después o porque igual yo veo que les afecta cuando o sea no es un tema fácil de abordar pero nosotros hacemos un programa súper transparente y súper honesto lo que dice Alfate es verdad yo solo te quiero preguntar si esta presencia femenina que tú ves y que se fue hace mucho tiempo protege a mi familia protege a mis hijos que son mi máxima preocupación es que ella lo tiene claro de hecho por ejemplo no estaba acá y ahora está acá y ahora está acá la presión claro entonces si no estaba cara porque estaba con otras personas y lo más seguro es que haya estado con tus hijos pero ¿qué tiene que ver contigo relacionado con Italia? ¿o con esta persona? la verdad es que no 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 romé ninguna piénsalo después ya o con tranquilidad porque no sé por qué me muestran como la bandera italiana no sé si será relacionado con la comida o con algo italiano pero es como medio raro me me sí como que siento como olor a tallorines lasañas algo de de ese tipo de cosas pero cuando llegaba a la casa era chico tenía no sé seis cinco seis años siempre se están llamando sí y llegaba a la casa entraba a la cocina corriendo y le decía a mi mamá 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 ¿qué estás cocinando? come calla porfa a meter a llines es mi plato favorito ¿sabes? bueno ¿estamos bien? sí sí uy poco lo siento no pero eso es lo que sana son recuerdos que van apareciendo y a uno se lo olvidan estas cosas a uno se lo olvidan se lo olvidan y es súper bonito poder recordarlo hasta mi mamá está llorando Romy pucha espero haberte ayudado siempre digo lo mismo yo te doy las gracias Romy estoy estoy muy contento estoy llorando creo que tienen que darle gracias a Dios porque ustedes son personas bendecidas todos después en algún momento los voy a empezar a ver a cada uno pero de tener a una persona que esté siempre a tu lado eso es una bendición y tu mamá te quedaste con más dudas sí esta persona siempre va a estar ahí o en algún momento va a pasar a un siguiente plano de verdad mantengamos esta conversación mantengamos esta atmósfera por supuesto Romina te va a contestar querido amigo que te veo emocionado pero luego esta breve pausa comercial vamos y volvemos y usted puede hacer su pregunta al hashtag hola chile del piel ya estamos de regreso hola chile la verdad es que Romy no pasa hay cosas que están pasando y de verdad 100% de manera honesta les queremos contar que lo que está pasando tú decías que veías una bandera puntualmente una mujer que acompaña a Eduardo que le hacía tallarines cuando chico en fin el celular de Eduardo está malo desde ayer el celular de Eduardo se le echó a apertar en el estadio la pantalla y no funciona nada y se escribió ese mensaje de verdad mira no funciona no sé qué mensaje pero si comenzó a escribir solo algo mira está pasando se está manzando la pantalla yo no puedo meterme a la pantalla tengo que ir a los servicios técnicos ahora empezó ayer y el teléfono empezó a sonar cuando te dije y cuando tú empezaste a contarle a mi mamá el teléfono empezó a iluminar así a funcionar por eso te dije por eso en comercial lo tomé y se abre una ventana en whatsapp con mi señora la conversión con mi señora mira ahí está ahí está y se escriben todas esas cosas que no se entienden banderas banderas y la ubicación pone como compartir ubicación y se lo manda mi señora pero parte de los signos no puede entrar al teléfono pero parte de los signos que están ahí son mujeres banderas corazones espérate es así nbno bajito arroba como se como llama después le dice lee una sonrisa un zapato una fuerza una sorpresa un ángel punto y coma 6 después un choclo otra sorpresa otro ángel y una serie de banderas que es lo que estábamos hablando que es lo que había la ropa y lo más loco es que tratábamos de sacarle una foto al principio con mi celular y no quería y se iba a otro lado hasta que ahora hasta que ahora logremos sacarle una foto a este mensaje que yo estoy no puedo creer o sea nunca me ha pasado algo así yo no puedo creer lo que está pasando ahora a mí la verdad es que fíjense que quizás debe haber una cantidad de personas que que no consideran estos temas que desde que son escépticos o que directamente lo encuentran que incluso es choca con sus propias creencias y fíjate que si nunca se me olvidó la primera vez que hicimos esto con Eduardo y que él iba desde una posición escéptica y a mí me encantaba que fuese así porque nadie le iba a venir con cuentos y hoy día yo creo que es una demostración más preciosa de la tremenda mujer que te acompaña y que cuida a tu familia y que hoy día se manifestó a través incluso de la manera más física posible además que perdona pero es que lo más impactante que tú le dijiste Romy antes de la pausa comercial le dijiste ve una bandera una bandera italiana y Eduardo habla precisamente de los tallarinos y marca una serie de banderas que son como los emoticones que uno jamás ocupa o sea no es como que tú digas y no el teléfono lo programa no o sea está malo y no funciona y hace una serie de de imágenes que que llama la atención pero Romy la verdad es que hay mucha gente que quiere consultar hay mucha gente que quiere saber si son seres queridos que ya no están hoy con nosotros están bien si los acompañan yo estoy inquieta porque quiero saber si estás bien Romy estoy como un poco choqueado ya pero bien estoy bien estoy tranquilo estoy tranquilo cuando estas cosas me pasan yo me me emociono y todo pero me pongo contento o sea son buenas noticias son buenas noticias cuando te muestra eso de mandar la ubicación a tu señora está mostrando los lugares donde ella está o sea te muestra el canal y al mismo tiempo te muestra a sus señores tu señora es como lo que tú dijiste está con mis hijos es como mandarte la ubicación a tu casa es como estoy aquí y estoy acá como la gente yo no las llamo la gente está donde quiere estar en el principio del programa yo no vi nada en ti estuvimos conversamos así como hola nada más y con la julita lo venía viendo de antes del señor pero lo tuyo fue como que manifestarse como en un momento preciso o sea una cosa es manifestarse y lo otro es que lo más loco es que lo más heavy es que el mensaje whatsapp es para tu señora tu señora que es la que le pone flores a tu mamá en la casa mira entonces el mensaje no es para cualquiera de nosotros no es para un amigo el mensaje es para las papas claro pudiendo haberse abierto cualquier otra ventana cualquier whatsapp hay otros amigos que me estaban escribiendo no les puedo responder tengo el teléfono malo está la pantalla mala pero se abre la ventana de la pame y le llega a ella el mensaje yo estoy estoy súper sorprendido Romy pero estoy contenta de verdad que bueno de verdad te doy las gracias te doy las gracias o sea necesito a veces un poco culpable porque siento que no la dejo descansar en paz que siempre la estoy recordando y que de alguna manera no la dejo tranquila pero le va a gustar que recordar a una persona que ya no está es dejarla vivir con uno porque las personas están donde quieren estar de repente mi mamá está en el cementerio o yo le digo mamá mi mamá no está acá mi abuela mi mamá le decía yo está en su sillón está en la casa y a veces yo voy en el auto y la veo y la siento la veo asentada al lado mío detrás de nosotros es una cosa después si quieres podemos seguir hablando y Romy ¿qué pasa si uno te muestra una foto? para ti es más fácil ver yo aquí encontré una foto con mi abuelo que era súper cercano a mí y él murió hace dos años y yo aquí tengo una foto ya pero no me dé más déjemoslo ahí muéstrale la foto a Romina mientras tanto mientras ella lo ve Salfate nos tiene el siguiente consultorio avanzamos en esta conversación con Romina Sae hace un programa bien especial bien particular ¿está bien? si bien bien me jule bien me jule ¿por qué reparador? y la PAMI le contestó recién en Whatsapp si la PAMI como el teléfono solo o mi vieja le mandó la ubicación me pone tranquilo si sé que estás en el canal no te estoy paqueando claro y yo no le voy a responder oye la Connie la Connie te había mostrado te mostró tienes en tu mano la foto de ella y de su abuelo de tu tata ¿él es papá de tu mamá o de tu papá? sí no, no quiere información perdón sin más información disculpa Romina a ver veo un nombre diminutivo hacia ti pero no relacionado con tu nombre porque siempre no sé podría ser con niñita sí, no es es un diminutivo cariñoso pero no relacionado con tu nombre es como una especie de apodo o una manera cariñosa de decirte un apodo a ti pero siempre cuando ¿cómo se llama Romina? ay mi ruminita no, no está relacionado con tu nombre es un nombre como de hecho él se ríe como un nombre medio gracioso ¿existe? ¿cuál es? pon y dilo ¿lo digo yo? ah ¿lo saben? sí, yo no sé ¿no lo sabía? Oton por Poton por Poton porque a mí siempre todos saben que a mí me dicen toda mi familia mis amigos de chico como yo era tan Potona y de hecho mi abuelo también siempre mi Potito mi Potito y todos me dicen o sea por algo mi Twitter es Oton Robert por Poton ya eso ya tenemos claro que que era el Potito estamos hablando con él que estamos hablando con la persona correcta ya que quiere paro de corte respiratorio corazón sí, es que fue como una falla multisistémica multisistémica sí, finalmente fue familia grande como achoclonada no una familia así como los comunes de Chile como que nos distanciamos todo ese tipo de cosas no, a ella siempre le digo a las personas pucha él pide reconciliación pide paz él él es una de esas personas que le encanta tener la casa llena y como que hasta el día de hoy le encanta y cuando está en este tipo de reuniones algunas veces ha sentido algún tipo de manifestación de su parte como que lo siente porque como que la celebración es en la casa no, es como ir al cementero cumpleaños en el cementerio como que ustedes celebran hay un cumpleaños que celebraron de él en la casa de tuya de alguien celebraron como una fecha especial de él como todos ocho clonados pero no en el cementerio se reunieron en una casa está ahí bien siga por el lado no, es que me impresiona lo que me dijiste porque su último cumpleaños ya y de hecho te voy a mostrar la foto que la tengo acá su último cumpleaños o sea que le acabo de ver la foto él tuvo diez hijos su último cumpleaños es esa foto que fue en mi casa no sé si se alcanza a ver que es son sus diez hijos con todos sus nietos y fue el último cumpleaños de él que él estuvo vivo y fue hace dos años y o sea mi mamá son diez hermanos todos tenemos muchos hijos entonces cuando me hablaste de choclón y un cumpleaños y eso fue en mi casa en mi casa entonces y se dijo que fue en tu casa sí fue en mi casa y ahí está la foto porque mientras yo buscaba la foto con mi abuelo me encontré con esa foto pero no quisiste mostrarme porque dijiste voy a buscar una como más solito claro no se la mostré no yo no la vi y no la conozco tampoco desde antes nos conocimos acá en el programa y está bien súper se siente súper contento de que ustedes sigan con esto de que no hubo como en otras familias que existe como separación por lucas o por herencia o cosas aquí como que pasa todo lo contrario como que quizá en cierta forma la muerte de él hizo algún tipo como de uniones o como de perdonazo de decir ya sabéis que lo que me pasó con este hermano o primo olvidémonos es que vivamos juntémonos más como que desde esa vez como que más familia más casa y como que una una especie de reconciliación contigo con otra persona cuando él falleció como que tenía un distanciamiento tú con una familia un familiar tuyo y como que una especie de 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 reencuentro ¿tienes problemas con algún un distanciamiento con alguien de tu familia? no no con todos buena relación ¿o querés que lo hablemos después? ¿sí? bueno de repente ¿sí? sí, hablemoslo después ya veámoslo después ok no, muy bien Romy ¿qué pasa? Romy es muy bonito lo que hiciste con la Connie porque da la sensación de que cuando nuestros seres queridos pasan a otra vida hay un hecho hay algo puntual que queda en ellos o sea te viene la imagen del cumpleaños de tu abuelo en tu casa eso para ellos queda marcado a fuego para toda la vida incluso trasción de la muerte es que están siempre están donde quieren estar lo reitero entonces él como que se mantiene se mantiene como como mucho en tu casa es como como que quiere quedarse ahí como que me siento acá y como que es su manera de de seguir viviendo la otra vida la quiero seguir viviendo acá porque en realidad es su alma no es no es nada más allá y no es una cosa que uno lo invoque sino que ellos se manifiestan es así oye Romy fíjate bueno además de bueno de sorprenderlo a mí me gustaría igual decirle a la gente que aquí quizás es innecesario esto pero nunca falta aquí no estamos de verdad coreografiando nada ni esto es parte digamos de un montaje esto es para nosotros tan honestamente impresionante como el motivo por lo mismo de las preguntas que estaba viendo que mucha gente nos está escribiendo el programa es ¿qué pasa Romy con algún ser querido nuestro que murió de forma violenta no paulatinamente que una enfermedad se lo va llevando a poco sino que de la noche a la mañana desaparece y no está más entre nosotros ¿qué pasa con esas personas? ¿entienden lo que le ocurrió? ¿es distinto a su condición en el más allá que los seres queridos que se fueron de a poquito? quiero que me conteste pero antes querido amigo Eduardo un consejo gracias maestro Romy es muy simple ¿qué pasa con esas almas con esas personas que no han fallecido por una enfermedad sino por un accidente más traumático por ejemplo introspectivamente un accidente asesinada he visto he visto personas que han muerto en un accidente trágico y como súper instantánea ¿ya? y esas personas lamentablemente se mantienen como más tiempo acá de repente andan como deambulando un poco y tratando no entienden sé que es una película pero es muy parecido a lo de Ghost es muy parecido pero la verdad claro pero la verdad que cuando vi un caso en especial esta niña se mantuvo más tiempo acá porque está esperando justicia ¿ya? entonces cuando se dicte esta sentencia ella quiere acompañar a su familia porque ha sido muy duro este tramo para encontrar la justicia ¿en un caso de homicidio? no ¿en un caso de accidente? ¿en un accidente? ¿en la policía de otra persona? sí está está la ley Emilia que se está solicitando a través de esto sí entonces ella se ella me ubicó ella a mí la fallecida de hecho yo sentí cosas cuando iba en el camino de mi trabajo a la casa paso por el cementerio metropolitano que trabajo en Maipú y sentí cosas en el cementerio luego sentí cosas en un lugar cercano a mi casa y llegué a la casa y me quedó la duda porque vi como algunas cosas puestas dije aquí algo pasó y ahí fue cuando me pasó que estaba viendo las noticias y escucho soy yo entonces ponga atención veo el lugar veo el caso y sin mostrar obviamente a la menor porque era una persona una niña me llega la imagen de esta persona entonces pasa esto y la próxima semana vuelvo a pasar por ahí y ya vi directamente a sus familiares haciendo como una especie de animita en el lugar estaciono el auto y me bajo perdón para que quede súper claro la pequeña Emilia te contactó no, 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 no dejémoslo súper claro se está acogiendo la ley Emilia se está acogiendo por el accidente tratando de que se repare esto la sentencia se ha dictado a través de ley Emilia para que esta persona pueda tener la prisión que corresponde ya y la condena que corresponde digo prisión efectiva que se llama legalmente ya porque muchas veces dicen prisión ¿cuánto? un año pero es prisión en su domicilio en lugar de trabajo esta es prisión efectiva que junto con la ley Emilia se cumpliría un año de reclusión para esta mujer ¿ya? que cometió este delito entonces lo que se estaba buscando era eso bueno finalmente yo me contacté con la familia le di un montón de mensajes me bajé del auto de hecho hubo un asunto cuando yo le digo disculpe a la persona para no entrar en mucho detalle que realmente hablo mucho le digo disculpe ¿qué se me enteró? esta persona estaba acompañada por otras dos personas me dice general entonces como que uno me calzó y dije que raro porque la sensación que tengo es como súper extraña acabo de pasar por el metropolitano y esta persona me habló y le pega un codazo a la persona que estaba al lado le dice es el metropolitano no el general hubo un me dice disculpa me acabo de equivocar es el metropolitano entonces yo y él le di mi tarjeta mi tarjeta personal nada que ver relacionado con esto le dije pocha de verdad yo ando un poco inquieta desde hace dos semanas atrás me dijo si esto pasó hace próximamente dos semanas atrás y necesito por favor que me ayuden a aliviarme a mi también a sacarme esto y me llamen espero son cristianos crean en Dios sí 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 bueno ahí está se demoraron dos días y me llamaron y hasta el día de hoy están sumamente agradecidos todo muy bien lo que tú hiciste es muy bonito Romina pero es que me sentí y me comportas bien tu corazón súper generoso súper bondadoso Romi hemos vivido una mañana súper reveladora y súper bonita y quiero que lo sigamos compartiendo contigo con el equipo y también con las personas que nos están viendo que se están sumando en esta sintonía continuamos con Romina sabes esta mañana aquí en Nola Chile a la vuelta hasta breve breve pausa comercial ya regresamos ya estamos de regreso en Nola Chile hemos vivido una mañana tremendamente estremecedora hemos tenido la posibilidad gracias a Romina de que varios seres queridos hayan podido contactar con nosotros con manifestación y Renata tú también querías hablar con Romina respecto a un ser querido o sea lo que pasa es que viendo los testimonios de los chiquillos de Lacón y de Eduardo me da como una envidia sana de saber que están súper protegidos que tienen a alguien que siempre los cuida y quería preguntarle a Romina porque me hizo sentido algo de lo que ella me dijo el otro día cuando se fue sin que yo le preguntara y le quería preguntar sin decirte si tú ves que yo tengo un ángel de la guarda porque yo siento que siempre hay alguien que a mí me acompaña y que toma decisiones por mí como que yo mucha gente me puede decir oye cuidado con esto cuidado con esto otro sin embargo yo soy súper tranquila porque sé que ando acompañada y me gustaría saber si tú sabes más o menos quién puede ser esa persona o esa alma Romy dale un tiempo tómate un tiempo tómate un segundo dale una vuelta quiero que nos conteste y le conteste a la Renata sobre todo y luego el consejo es que Salfa nos tiene mira muy fácil amiga mía me vuelvo a refir Romy hay algo que tú puedas decirle a la Renata ahora en vivo en directo tú ves algo en torno a la Renata claro pero pasó esto pasó hace tiempo no sé tú dime sí o no de lo de de la una niña cuatro meses no nato sí pasó hace tiempo 8 años sí no es algo reciente sí ella está en el esplendor o sea está en el máximo sí es que no es necesario de repente a ver nacer no es necesariamente yo me río un poco de la descripción del código civil porque por el lado de abogado no quiere decir la misma palabra como que estoy con vida estoy viva ella estuvo viva desde el momento de la gestación entonces fue un periodo que vivió contigo a pesar de no nacer yo lo veo desde ese punto de vista porque si no existió no se podría manifestar entonces para que un bebé no nato se comunique es súper fuerte y lo vi con una señora ayer también y sí existe y está está te recuerdas mucho y tenía la duda del sexo también era niña es niña porque tú no supiste nació es que me hizo mucho sentido que la Romina el otro día me dijo cuando nos despedimos tú tienes tres hijos y yo le dije no tengo dos entonces yo me quedé pensando chuta no hay que embarazar y después en la tarde claro me hizo sentido que yo tengo en mí un angelito que es un nonato una pérdida que tuve hace ocho años y estuve con eso en la cabeza todo el día y ahora me hace sentido porque pensé que no se contaba pero no sabía que era tan fuerte la presencia o que era tan fuerte la protección es un hijo cuando me preguntaron si quería saber el sexo yo preferí que no y ella me me confía que no la niña gracias Romina no, es que espero haberte ayudado más que darte penita porque yo creo que es súper satisfactorio sentir de que alguien está contigo y en muchas partes tení todo listo ya si claro que era primera guagua ah, perfecto se ilusiona si tení todo todo listo y en los colores nomás como que dijiste vamos a dejar algo neutro porque para esperar la sorpresa hasta el final puede ser como algo amarillo algo claro yo siempre dije neutro por lo que dices tú pero yo estaba segura que era una niña sabías que era niña creía es una niña impresionante bueno, o sea a todas luces Ronnie tu vida ha cambiado porque hay muchas personas que van a querer conversar contigo por lo mismo a mí me gustaría en nombre de todos dejarte invitada para otra ocasión y explicarle y explicarle en algún momento a las personas de que ahí yo te ofrezco mi ayuda para poder administrarte o sea no, no, no no, no no te doy plata en eso sino que para que vivas con tu tiempo a quien dedicarle tu don y que haya algún tipo de filtro y que obviamente no te rebote de tu propia vida pero sí poder ayudar a los demás te queremos agradecer porque han llegado muchos twitter y de verdad uno que tiene familiares que lamentablemente ya no están acá o que uno cree que no están pero están es súper la ansiedad de querer saber si están bien si te quieren mandar a decir algo mira la cantidad de mensajes que hay fotografía y siento que tú con la generosidad con la que contaste que tienes este don y como nos ha impresionado el día de hoy podrías ayudar mucho a vivir duelos a cerrar situaciones a cerrar ciclos y durante las próximas semanas y los próximos días vamos a estar tratando desde el ser un puente en este programa entre todos aquellos necesitan tu ayuda y por supuesto la ayuda que tú nos has dado esta mañana va a estar con nosotros el próximo día Romy gracias de verdad porque no cualquiera se atreve a confesar que tienes tu don hay una serie de prejuicios y el bien que tú puedes hacer con muchas personas es incalculable y lo dejó más que demostrado oye puedo dar unas gracias Romy denle una más por favor las gracias a mi mamá por haberme dado la vida está aquí con nosotros la mamá de la Romy y quiero darle la gracia a mis seres queridos que los tengo acá en este brazo que es mi abuela y mi hermano porque sé que cuando ellos partieron esto se desarrolló más fuerte y sé que están conmigo y gracias por haberme salvado de tantas veces de incluso querer morir y te amo mamá te amo mucho gracias venga para acá venga para acá venga para acá venga para acá linda por eso estamos acompañando todo el programa y con este programa intenso de verdad pero súper enriquecedor vaya a abrazar a su vaya con su hija queremos darle las gracias a todos ustedes nos pasamos un poquito y ahora continúen con intrusos que tengan una excelente tarde y recuerden si quieres saber de algún ser querido tienes la necesidad de cerrar un ciclo de saber si está bien por qué lo echa de menos por qué lo recuerda todos los días o por último por saber si te está acompañando escríbenos porque vamos a hacer todo lo posible que Romina así como nos ha ayudado hoy día a nosotros puede ayudarte a ti también vamos que estén bien nos vemos mañana a las 10 en punto sigan ahora con intrusos chao chao gracias gracias Romina